Por un lado tenemos personas ya capacitadas en distintas titulaciones después de haber desarrollado sus licenciaturas o recientemente, este año sale la primera promoción por ejemplo del grado en matemáticas entonces ya hay unos conocimientos sólidos de lo que nuestros futuros estudiantes nuestros futuros compañeros del máster disponen Ellos tienen una especialidad o una profesionalización que puede ser en el ámbito de las matemáticas la física, la ingeniería, la informática, la economía que ya es completa pero lo que necesitamos ahora es sumar todas estas caras y llegar a esta componente multidisciplinar Entonces, una de las cosas buenas que se van a encontrar los que nos acompañan a partir del 10 de septiembre es que sus compañeros de aulas virtuales o presenciales no van a ser sólo compañeros de la misma titulación previa sino que van a empezar a discutir los ejercicios y los trabajos que tengan que hacer pues con físicos, ingenieros, gente de matemáticas y ya van a ver que están viendo el problema de forma diferente y que ellos pueden completar todas las caras de ese problema Entonces, uno de los ingredientes del máster valioso es que vienen de caminos diferentes pero aquí también el máster representa el punto de encuentro de caminos de Santiago Desde los distintos sitios van a ver que pueden proyectar un conocimiento compartido Entonces, los profesores también tenemos esos ingredientes Muchos somos profesionales de matemática aplicada que hemos tenido una formación más matemática pero tenemos compañeros de informática o de económicas o de otros ámbitos que van a contribuir a completar su formación y a que precisamente esas tres hermanas de las que hablábamos al principio las matemáticas, la ingeniería y la supercomputación le permitan abrir esa caja ellos ya como profesionales generando sus propias empresas o sumándose a empresas que en estos momentos dan unos servicios que hacia lo mejor 20 años eran impensables